Más de 300 máquinas. Gracias por conectarte a esta nueva sesión de grabación. En esta oportunidad lo haremos con una narración para un audiovisual empresarial. Yo soy Mike Che Lamare y pues quisimos compartir también este nuevo episodio aquí en los Reels de Instagram y también para los Shorts de YouTube. Eh, ¿comenzamos? Los equipos de nuestra marca definen el estándar para toda la industria. La línea de productos de más de 300 máquinas refleja nuestro mayor enfoque en el éxito del cliente. Mantendremos nuestra posición como líder al continuar ayudando a nuestros clientes a satisfacer sus necesidades con equipos pesados, duraderos y confiables. Contamos con el mejor sistema de respaldo al producto y distribución en cualquier industria de bienes de capital. Si su empresa no cuenta con el respaldo de una pieza audiovisual de calidad que muestre los beneficios de sus productos, bienes y servicios, entonces está desperdiciando potenciales clientes, tiempo y mucho dinero. Para la producción y postproducción de su audiovisual, contacte a Che Lamare Comunicación Creativa 1-786-864-0673 Crepe officers INSCRETE 3-5iellarovisual 6-5 embarrassed 6-5